¡Posiblemente sí tenga un cross and trip! Porque ustedes lo pidieron, llega El Buscador, el nuevo programa que podrá alcance de sus manos todo lo que está pasando en el mundo digital. ¡Vamos a terminar de un buen! Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte. No me arrepiento de nada. No se vale decir. ¡No, no es cierto! No, no es cierto. ¡Gracias a ver! ¡Nos vemos! ¡Vamos! ¡Gracias a ver! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.